Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí. O sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. ¿Pero qué estás diciendo? Espetó Terry furioso. Tenía a Corwell cogido de la solapa de la camisa de su mirada de este llama fuego. No podía creer lo que le acababa de decir acerca de su pequeña pecosa. Suéltame, suéltame, Grantchester. Te estoy haciendo un favor. Lo que te digo es verdad. Y dime, ¿qué clase de favor es ese cuando vienes a decirme que Candy se va a Europa a la guerra? Vine a decírtelo, ¿te parece poco? ¿Pero cómo le permiten marcharse a la guerra? ¿Están todos locos o qué? Es una mujer. Pienso igual que tú. No estoy de acuerdo que ella marche a ese lugar. Pero Albert ha dado su consentimiento. Ese golpe en la cabeza lo ha dejado más tonto de lo que imaginaba. ¿Cómo se le ocurre consentir que Candy vaya a la guerra? ¿En qué cabeza cabe? ¿Estamos locos o qué? El castaño daba grandes aspavientos por la rabia y desespero. Todo se complicaba tanto cuando se trataba de su pequeña tarzán pecoso. Oye, no te pases, que para él tampoco le es fácil. Ah, entonces, ¿por qué le permite irse? Explícame, Archie. ¿Por qué no lo entiendo? Porque ella es enfermera y ha estudiado y preparado para eso. No podemos impedir que cumpla con su misión. La pena era evidente en su mirada en Corwell. Eso no lo puede hacer perfectamente aquí sin necesidad de tener que ir hasta allá. Yo también pensaba lo mismo que tú. ¿Es que no me crees? ¿O qué? Pero también pienso que... Yo pienso en aquellos que ya están allí y están sufriendo. Como cuando Steele... Me imagino cuando fue herido y sufrió lo impensable porque de seguro no recibió la atención necesaria por falta de personal. No quiero que otra familia sufra la pérdida de un ser querido. Como lo hemos vivido nosotros. Hacen falta manos para atender a los heridos. ¡Estir! Susurró entonces, recordó al joven inventor. Pecamos hermanos se limpiadas lágrimas. Que se habían asomado en sus recuerdos y sus ojos se llenaron de tristeza. Y entonces entendía la razón por la cual, a pesar de no gustar la idea, habían permitido que ella partiese. Aún estás a tiempo de verla y expresarle tus sentimientos. Pero no creo que eso la haga cambiar de idea. El actor no dijo más y salió rumbo a la estación de trenes. No se le ocurrió preguntar dados acerca de la hora o el número del andén o... En cualquier cosa que le dijese dónde puede encontrarla. Solo se había precipitado en su búsqueda. Cuando llegó al lugar empezó a buscarla gritando su nombre. Terry, ¿por qué has tardado tanto? Albert, ¿dónde está ella? La... Buscaba desesperado. Candy se marchó. Pues deben pasar por otra ciudad para encontrarse con el equipo médico antes de llegar a New York y tomar el barco que los llevará a Europa. ¿Cómo? Vamos, podemos tomar el siguiente tren a New York y encontrarnos con ella en el puerto. Al menos ahí tendrás una oportunidad para encontrarle. Todo se volvía un torbellino de emociones. No entendía por qué nunca llegaba a tiempo para encontrarse con ella. Sin pensarlo dos veces subió con el rubio al tren. Ahora era presa de la angustia y desesperación. Temía que... Porque le fuese a pasar algo no quería perderla. Aún no. Cuando Candy no sabe que él es libre y que quiere estar con ella. Cuando el tren se pone en marcha, Archie se acerca al lado del señor George Johnson, quien había presenciado toda la escena sin decir una palabra. Le conmovía el estado de turbación en el cual se encontraba el actor y como el rubio, había buscado la forma de propiciar el encuentro después de que ambos habían recibido mensaje de parte del hospital informando que partían antes de lo previsto y para notificar el nuevo recorrido. ¿Ya salieron? Sí. Ojalá y puedan encontrarse. Sí. Dijo George. Vamos, George, que seguro saldrá todo bien. Sí. Tienes razón. Y salieron de la estación los dos hombres rumbo a la mansión para hacer cada uno sus respectivos compromisos por la tarde. Archie debía asistir a un evento familiar, ya que había llegado una invitación de parte de Sarah Ligon para hacerlas presentes en una cena importante. Neil, si tú quieres regresar a la mansión, me parece estupendo, pero yo no pienso volver con esa mujer. He hablado con el abogado para empezar los trámites del divorcio. No pienso seguir con esta farsa. Papá, yo estoy contigo en esto. Tampoco estoy de acuerdo en lo que ha hecho mi madre, pero hay algo que debes saber. Dime. Ella vino a verme. Me comentó que no le había dicho nada a Elisa para no causarle dolor o tristeza en ese momento de felicidad para ella. ¿Felicidad? ¿De qué hablas? Pues sí. Sarah quería que fueras ayer a la mansión, porque el señor Juan de la Cruz tenía pensado pedirte la mano en matrimonio de Elisa. ¿Ese hombre quiere comprometerse con mi hija? ¿Estás seguro de lo que dices? Al menos eso fue lo que ella me dijo. Él quiere casarse antes de regresar a su país de origen. Espero ver alguna reacción por parte de su padre. Realmente era noticia aire desesperada. Si realmente Elisa quiere casarse con él, no me opondré, pero no pienso volver a pisar esa casa. ¿Y cómo piensas hacerlo entonces? Sería muy sospechoso que tú no estés en la fiesta de compromiso ni en la boda. Está bien, solo lo haré. Haré esas dos ocasiones especiales y no tengo ninguna más razón para estar cerca de esa mujer. Esta noche nos esperan para poder hacer la ceremonia de pedida de mano. Si gustas, no hace falta que hables ni con mi madre. Ya encargó. Yo me encargo de todo y te aviso en los momentos que tengas que hacer el acto de presencia. Gracias, Neil. Ahora vamos. Empujaba la silla de ruedas hacia la salida. Finalmente le habían dado de alta a su hijo y habían decidido empezar una nueva vida aparte. Después de las revelaciones acerca de la infidelidad de su mujer, no pensaba seguir manteniendo las apariencias, así que se instalarían en uno de los apartamentos de la ciudad. En la familia, en el centro de Chicago, no es tan grande como su antigua residencia, pero suficientemente espacioso para ellos dos. El lugar tiene cuatro habitaciones y un amplio salón, el cual se puede ver el comedor, una cocina completa y dos lavabos. La decoración es muy sencilla. Sin tanta opulencia, el día anterior había mandado a traer sus cosas. Con el nuevo personal de servicio, que estarían dispuestos para ellos, era una pareja mayor, los esposos Roxanne y Ross Gowder. Mientras tanto, en la mansión de los Ligan, la señora de la casa disponía todo para recibir a los Andri y los esposos Rodríguez, para formalizar la pedida de mano. Bueno, había hablado con la tía abuela para supuestamente pedirle ayuda y consejo en esa encrucijada, pues le daba tanta pena el solo hecho de pensar en el alejarse de su hija. Si esta se casaba con el varón de la casa de Camaño, y lo mal que se sentiría si se enteraba de la clase alta que pensara que por ser una ceremonia precipitada era porque se encontraba en una situación comprometedora. Bueno, es verdad, pero sobre todo hay que mantener las apariencias, y eso a ella le daba muy bien. Bienvenidos a casa, querida Alice. Sara, gracias por la invitación. Sara, gracias. Buenas. Gracias por recibirnos. Querido Michael, te ves muy bien. Buenas noches, era el saludo de tan escueto para la señora Ligon como los anteriores desde que habían acordado las nupcias entre Elisa y Neil. Entre Elisa y él se sentía devastado y muerto de vergüenza. Tras haber sido pillado en esa situación tan comprometedora la noche anterior que había llegado, él solo para presentar sus respetos al padre. Pero como él se encontraba de viaje, acordaron de realizar la cena el siguiente día para hacer todo oficial. Buenas noches, Juan. ¿Y solo estás en tu casa? ¿Dónde están los demás? Elisa bajará en un momento. Mi esposo vendrá junto a Neil. No tienes por qué preocuparte. Mientras tanto podemos pasar al salón. ¿Desean tomar algo? Nada, gracias. Juan se negó categóricamente. Aún tenía en sus venas el alcohol de la última noche, según él, por lo cual no se atrevía a dar un trago más de lo que quedaba de la semana, del mes y de seguro hasta del año. Buenas noches. Hace acto de presencia, Elroyd en representación de la casa andre acompañada de su querido sobrino. Tío, abuela, bienvenida, buenas noches. Archie, buenas noches, lo recibió. ¿Se recuerda de Alice y de Michael Rodríguez? Les presento a su primo, el señor Juan de la Cruz Rodríguez. Ellos son Emilia Elroyd, Andri, matrona de la familia, y Archie Bar Corwell, Andri, primo de nosotros. —Es un gusto volver a verlos, señor Rodríguez. ¿Señor Juan? Un gusto conocerle. —Es un placer conocerlos, saludaba Archie a los presentes. En ausencia de Albert y Candy, debía acompañarla en eventos de suma importancia. Le había dicho la tía, pero aún así no tenía tanto interés en estar en ese lugar. —Buenas noches, simplemente. Finalmente aparecía el resto de la familia Ligan. Haciendo que Sara saliera de un suspiro de alivio del ver los tres aparecer en el salón, temía que su marido le fuese a hacer nuevamente el desplante, y peor aún, en frente de todos. En medio de los dos caballeros aparecía una hermosa pelirroja. Antes de ingresar al salón, se había encontrado con su padre y hermano. Los abrazó fuertemente a ambos, pero necesitaba drenar de alguna forma los nervios que la desbordaban. Su padre había sido muy tierno con ella, y le había dicho que le deseaba la mayor de las felicidades. Haciéndole crecer un nudo en su garganta, su hermano intentó animarla gastándole una broma, pero Doris se había esmerado tanto en su arreglo personal que era imposible que se viera tan mal. Solo tenía el corazón destrozado. El atuendo lo había escogido su madre. Era un vestido blanco con aplicaciones de flores azules en detalle hasta empezar la falda. Tiene un escote en forma de corazón cubriendo sus hombros con un shawl de seda blanco. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Saludó a todos los presentes dándole a entender al varón que era el momento de hacer las respectivas peticiones, dijo el señor Ligan. Señores, quisiera aprovechar que estamos reunidos hoy y un agradecimiento especial a los señores Ligan por recibirnos en su casa junto a su familia más cercana y la mía. Quisiera decirles... Estaba nervioso. Necesitaba recordar las palabras que una vez dijo cuando pidió la mano de su querida Montse. Señor Ligan, me gustaría pedirle formalmente la mano de su hija Elisa Ligan en el matrimonio. Puedo asegurarle que la amaré y respetaré todos los días de mi vida. Le ofrezco mi corazón y mi vida para que disponga como según crea, pues estoy prendado de ella desde el primer día que lo conocí. Puedo ofrecerle un venturoso futuro juntos en el cual podamos formar un hogar y poder tener hijos que lleven el apellido de la casa de Camaños. Señor Rodríguez creó en la honestidad de sus palabras y sus buenas intenciones para con mi hija. Debe de saber que es mi mayor tesoro y eso es algo de lo que no me esperaba, pero si ella desea aceptar su propuesta no pondré objeción alguna por mi parte. Señorita Elisa decía a la vez que posaba una rodilla sobre el suelo y saca de la bolsa su saco una caja de roja donde encuentra un anillo de oro blanco con un diamante solitario en talla brillante. ¿Aceptas casarte conmigo? Observaba a los dos iris marrones que se habían cristalizado quizás por lo emotivo de sus palabras y actos. La pelirroja observaba a los presentes y la mirada de su madre le decía que tuviese mucho cuidado con lo que estaba a punto de decir. Sí, 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 contestó de manera arrastrada y suave. Quería gritar que no, pero estaba segura que su madre no la dejaría en paz nunca en su vida. No tendría valor para destrozarle la existencia al hombre frente de sí. Los aplausos y felicitaciones nos hicieron esperar. Todos, al igual que la joven, estaban sorprendidos. Archie no se imaginaba que presenciaría algo por el estilo. La abuela Elroy le recordó cuando hicieron lo mismo con ella cuando fue joven. Los esposos Rodríguez habían dado por. Perdida la idea de emparentar con los Ligan, pues se habían enterado de su primo y ya estaba comprometido a matrimonio en España. Quiero ofrecerle son brindes por los novios que tengan un futuro brillante y lleno de dicha salud. Se juntaron todos, luego pasaron a disfrutar los platillos preparados para la ocasión. Y Neil Ligan fue el que se atragantó con las bebidas. No, pero eso hay que tomar acá bastante. A ver cómo es que está la cosa aquí. En la residencia de los Marlow, Susana se había encerrado en su habitación desde que había presentado de regreso a Chicago. No recibiría la visita de George. Si ella se presentaba, estaba dolida y confundida. Su madre, por más que intentó animarla, no lo logró. Le preocupaba su estado depresivo e intuía que algo había pasado y que no se lo dirían tan fácilmente, así que debía moverse. Buenas noches, señor Butler. Señora Marlow, qué sorpresa. ¿Qué hace aquí? Vengo porque me preocupa mucho mi hija y desde que han regresado he visto que ha cambiado mucho. ¿A qué se refiere? Por favor, señor Butler. Soy su madre y la conozco bien, esto sin mencionar que se ha encerrado en su habitación y no quiere salir ni comer. ¿Recuerda lo que le dije cuando partieron? Eh, sí. Bajó la mirada al suelo. Se sentía apenado, pero no sé si debería ser yo quien se lo diga. Ya una vez me precipité en hacerlo y lo estropeé todo. Pues será necesario que me lo diga. Esa es la razón por la que estoy aquí. No quiero ver a mi hija. No quiero que vuelva a deprimirse e intente suicidarse. Ante esas palabras logró hacer reaccionar al caballero frente de sí. Debo entregar estos resultados. Si gusta esperarme en la cafetería que está al frente del hospital, puede que le cuente lo que pasó. Está bien. Le espero ahí. Ambos se hicieron. Lo habían dicho George en la oficina del médico de ortopedia con las últimas imágenes que necesitaba para hacer la cirugía. Desde que había regresado se había enfrascado en su trabajo a tiempo completo y más solo para mantener la mente ocupada de evitar las ganas de presentarse en la casa de la rubia, pues en el viaje había hecho entender que estaba molesta y que no deseaba hablar con él. Se cambió de ropa y fue al encuentro con la dama. La encontró en una mesa al fondo del salón. Hola, ya estoy aquí. Perdóname si te hice esperar mucho. Perdóname si te hice llorar. No se preocupe por eso. Deposita la taza de café. Sobre la mesa. Señor Butler, si vine a buscarlo expresamente en su trabajo es porque me preocupó por Susana. Creía que el viaje le haría bien, pues le hizo con la intención de arreglar las cosas con la señorita de Chicago. Sí lo sé. Por esa razón accedí a acompañarla, pero... Verá. La joven en cuestión no quiso recibirla. Entonces, no creo que solo sea por eso que se haya puesto así. Creo que en eso tengo la culpa. ¿Cómo así? Pues cuando llegamos le escribimos una nota haciéndole saber que nos encontrábamos en la ciudad y que su hija deseaba verla, mas nunca recibimos la respuesta. Así que decidimos presentarnos en su lugar de residencia, pero nos dijeron que se encontraba indispuesta y que no podía recibirnos. A Susana todo eso le entristecía. Claro, me lo imagino. Mi hija es muy sensible y emocional. Por esa razón, con la intención de animarle y hacerle un favor, decidí presentarme solo ante la señorita Andri, pero el encuentro no terminó muy bien. A decir verdad, casi no me dejó hablar. Y resaltando el hecho de que ella estaba cumpliendo con su palabra y que no tenía nada que hablar con Susana. Cuando se lo conté, Susy estalló como una fiera y se molestó tanto que no quiso ni verme. No me quiso ver. Yo era como un tigre pintado en la pared, porque el tigre no es como lo pintan. Entiendo. Analizaba los hechos y sabía muy bien cómo es su hija de cabezona y caprichosa. Pero si es como dice el hombre, indiferentemente si hubiese estado solo con ella, de igual manera no habría accedido en verla. Lo siento, señora. Me dejé llevar por mis propias emociones y no pensé mucho cuando me dijo que deseaba volver a New York. Solo busqué el tren próximo sin tener en cuenta sus comodidades. Y puede que ese viaje tan incómodo también sumase más en su disgusto. Por favor, señor Butler. Yo creo que es hora de que se dé cuenta cuán caprichosa es mi hija. Los inconvenientes del tren no son culpa suya. Y si se lo llegase a reprochar en alguna ocasión, créame que me pondré de su lado. Tenga por seguro que cuando le digo que no lo hice con maldad, mi intención de perjudicarla es así. Yo solo quería verla feliz y ella me decía que era importante hablar con la señorita. Y ahora no sé qué hacer con Susana si aún sigue molesta o ya no quiere volver a saber nada de mí. Usted realmente la ama y se lo agradezco. Pero creo que ya es hora de dejar de consentirla tanto. Ya no es una niña y debe dejar de esos caprichos y berrinches. Ya una vez accedí porque estaba, según ella, enamorada del señor Grantchester, pero eso no puede seguir así. Cuando ella era pequeña, empezaba a correr por todos los lados de pared a pared y empezaba a estrellarse con la casita que con tanto esfuerzo le conseguí. Una casita de juguetes para niña pequeña. Y empezaba a tener un comportamiento poco irracional. Incluso pellizcaba la plastilina y la botaba al piso y la pisaba. Y me tocaba darle mucho, pero muchos huetazos. O sea, palo. Está bien. ¿Y qué piensa hacer? Simplemente mi papel de madre lo quiero mucho, pero es hora de hacer ciertos cambios. Cuando lo veía pertinente, me gustaría que nos visitase. Como usted mejor lo vea, se encogió de hombros. Tal vez ella le iría mejor si no se entrometiera en nada. Finalmente había decidido darle todos los espacios del mundo que su amada necesitase. Muy bien, en su momento le enviaré una notificación, una invitación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Decía poniéndose de pie para pedirle a la dama. En dos trenes con distancias diferentes en un mismo pensamiento y corazón latía en esos momentos. Recuerdo cuando la vi por primera vez en el barco y estaba triste. Pero en cuanto me vio, fue capaz de mofarse de mis pecas y mi nariz. Oh, y qué decir de la vez que se peleó con Neil y sus amigos cuando quisieron hacerme daño. Tan engreído. Quería llevarme a un lugar para que le besara. Cómo le gustaba hacerme rabiar cuando nos encontrábamos en el zoológico de Londres. Es tan ingenioso con los sobrenombres. Siempre me pareció muy misterioso en su forma de hablar y mirarme. Mi Julieta Pecosa, siempre tan alegre y animosa. A pesar de que ya ha sufrido tanto, se veía hermosa con su disfraz en el Festival de Mayo. Aunque se enfadaba conmigo, cosa que me encantaba hacer por ver su carita. Siempre terminaba viéndola de reojo, lograba cautivar mi atención. Me encanta su olor a rosas. Candy, cómo quisiera poder llevarte de picnic. Volveré a bailar contigo y estrecharte entre mis brazos y nunca dejarte ir. Me aventó mi brazo cuando me lastimé en la cabalgata, siendo tan tierno cuando anteriormente había sido muy cruel. Los rayos del sol iluminaban su rostro y podían ver cuán buen mozo es cuando sonríe y ganas de incordiar a la Madre Superior. Yo era solo por placer. Me hubiese gustado haber hecho muchas cosas más contigo. Terres, Granchester. Tú estás aquí molestando. Estamos haciendo misa, señor. Pues siga en la misa, señora. Que yo no vine a incomodar a nadie. No, señor Granchester. Tú no me vienes aquí a faltar al respeto a la misa. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Si quiere, me devuelvo. Este Granchester, muy es que Dios... Hasta luego, hermana Grey.